Andalá, Andalá 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 Andalá, Un Dos ¡Uh! 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 Vamos a ver así Una hora A 2009 de mi caño hoy nos va a hacer hoy nos va a ir en el barrio y yo voy a ir 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 y ya no voy a ir y ya no voy a ir ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.